Parece que a los podemitas se les viene encima un problema muy, muy serio en el juzgado. Parece mentira que un partido de tan reciente creación tenga ya tantas cosas que ocultar, y tan sumamente graves como las del asunto de la caja apostroce B apostroce por la que se les está investigando, además de lo de la tarjeta sindetina Bousselam, y otro cuantos asuntos turbios fuera de nuestras fronteras. El caso es que el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, está utilizando su cuenta de Twitter para informarnos a todos, y también para lanzar serias advertencias a la cúpula de Podemos, dejando en evidencia que las cosas son tan serias como parecen, o probablemente incluso más. Lo está haciendo prácticamente a diario y como en cuentacotas, una especie de tortura china a la que desde Podemos ni siquiera se atreven a contestar. Observen que, por ejemplo Echenique, no deja de poner mensajes en Twitter cada vez que aparece algo nuevo, pero no tiene los suficientes bemoles como para entrar en debate con Calvente cada vez que éste escribe algún mensaje. Hoy lo ha vuelto a hacer y, por lo que dice, parece que lleva la escopeta bien cargada a la espera de declarar ante el juez el próximo día 2 de septiembre. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos pero, si dice eso en redes sociales, imaginen qué dirá cuando se siente delante del juez. Parece que al Podemos actual le quedan los días contados y, lo más sorprendente, parece que al gobierno de Sánchez le importa bastante poco.